Ea, este es, ángel si te visita la esencia, ya sabes, gracias señor te doy por todo lo que haces por mi Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Es que no puedo explicar lo que siento, es más que un simple sentimiento Cambias en toda mi vida, gracias mi Dios Te ayudas ha sido mi guía, en ti yo confío mi vida Y aunque no te pueda ver, yo en ti voy a creer Gracias a ti señor, me siento cool, eres mi solo y me siento cool Te agradezco y en ti permanezco, cien por ciento, te soy honesto Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Es que no puedo explicar lo que siento, es más que un simple sentimiento Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía Gracias mi señor, te ayudas ha sido mi guía En ti yo confío en mi vida Y aunque no te pueda ver Yo en ti voy a creer Siempre te diré gracias porque te amo Por ser perfecto y todo soberano Como el tan inmerso solo tú eres Dios Te doy gracias solo a ti Señor Yeah, recuerda de siempre darle gracias a Dios Por el simple hecho de que lo amamos Y de que él ha sido buena con nosotros Ya sabes, aquel 77 Music Esencia récord Desde la nave Regalo cósmico Ya sabes, hay que existir esencia Recuerda amigo mío Esta es Tu decisión Y de que él ha sido buena con nosotros